Hola, mi nombre es Ricardo Peña Rosario. La solución de que estoy aquí, mi papá murió en el 2023. ¿Su papá cómo le llamaban? Ramón, le dicen Ramón. Mayor conocido como el general. Mi hermano se apoderó de todo. ¿Quién es su hermano? De Jesús, de Jesús. ¿Pero el nombre? Ese es su nombre, de Jesús. ¿Y el apellido? Yo no me crié junto con él, de Jesús Peña. Ok. De Jesús, de Jesús Peña, de Jesús. Ok. Incluso, ese señor a mí me hizo la vida imposible. Me metía preso en vez de darme cualquier cosita cuando yo tenía necesidad de dos mil o tres mil pesos. Y si apoderó, donde se cortaba 100 mil pesos de cacao. De un corte en los tiempos de cosecha. Y no fue justo de compartir con su hermano. Por lo menos. ¿Compartir qué? ¿Qué había que compartir? Lo que había que compartir era de lo que hay. Porque yo soy hijo del dueño. Yo soy hijo del dueño. ¿Pero qué tierra, muebles, vehículos? De la producción que él producía. Porque si él produce, nada más somos él. Cacao. Si él se echa veinte, cincuenta mil pesos a los boicillos. ¿Cuál le debe de ir? Déjame darle cinco mil a ese hermano mío. Y no me alcanza a él para acá y hacer lo que él quisiera. Continúe. Por lo menos. La persona que fue conmigo cuando mi papá se incapacitó. Fue un capitán de la policía de Puerto Plata. Llamado Castro de Jesús. Fue conmigo por las posiciones de mi trabajo. ¿Ese es el abogado que usted busca también? Sí, señor. Es abogado. Ahí terminó los derechos. Ese es el abogado que me va a resolver a mí después de Dios. ¿Dónde está? Está colocado en Santiago. Me dice un primo hermano mío que es militar, pero no quiso decirle lo que pasó. Porque el dinero y los chines de tierra a cualquiera lo hacen cometer. ¿Se puede quitar la gafa? Sí, señor. Continúe. Y por lo menos. Él fue allá conmigo y cuando se le dijo que no se hubiera vendido una cuarta de tierra, no se hubiera podido hacer nada. Yo me fui para Puerto Plata otra vez. En Puerto Plata yo lo que hacía era que trabajaba. Yo subía a interiario de cuartel general. Y a mí me reconoce media institución judicial. Allá, el escribiente de allá es santo. No sé si está todavía. Y es el príncipe que le habla. Por lo menos. El licenciado Castro de Jesús, cuando se le dijo que no se había vendido una cuarta de tierra, me dijo, vámonos, que usted allá no se muere de hambre, que usted tiene trabajo. Y es un agente conocido y usted se puede enfermar y usted sabe que a usted se le da su comida allá en la compañía donde usted trabaja. Por lo menos, cuando pasó lo que pasó, que mi papá cayó, ni los hermanos de mi papá supieron lo que le pasó a mi papá. Cuando yo rodé, que rodé para Francisco y con un tío, a un montón de gente estaba ahí, yo estaba en Italia, no pude hacer nada. Lo hice, me encontré, no pude, yo llegué a la zona, yo tenía problemas de salud. ¿Qué era el problema de salud? El problema del VIH. ¿Del VIH? Sí, señor. Y a través de eso, se levantó un abejero, porque caminé con cuero. Pero prometo y juro que no rompí reglas con ninguna circunstancia. No rompí reglas. Y me vi preso con el agua bajista. Incluso un periodista de allá, que es el periodista de ahí, cuando yo le expliqué y que le dije la situación, le dije, yo soy nieto del difunto Pico Mayeles. Me dijo, pero mire, Titiano, yo me crié junto con los hijos de ese hombre y estudiamos juntos y me hizo la gestión donde un familiar mío, el policía que me tenía trancado, dijo que yo era un delincuente sin conocerme. Está bien. Por lo menos hay una señal. Porque cuando una persona tiene cualquiera complicaciones judiciales que esté manchado, que esté tachado delante de la verdad, es un delincuente. Pero yo juro y prometo que aquí, ni aquí en Río San Juan, ni en Nagua, ni en Puerto Plata, que duré 25 años, ningún miembro de la institución batalló conmigo haciendo cosas ilegales. ¿Usted vivió en Nagua? No. He estado preso aquí porque me han traído por vía de mi padre. Cuando yo caí preso aquí, yo era un niño con 16 años y al otro día se puso el alcalde la mano en la cabeza, un hombre pequeño, bajito él, y subió aquí a la fiscalía y el fiscal bajó y fue y me soltaron y me regaló 100 pesos. Eso hace muchos años, yo tengo 43 años. De la zona de donde salí, salí normal, como en tres salí. ¿Y en Río San Juan en qué tiempo vivió? En Río San Juan salí en el 2023, duré como 7 o 8 años trabajando machete, trabajando machete, como Dios me ayudara para defenderme y para sobrevivir. como está y lo sabe todo el mundo, la misma institución de allá lo sabe. ¿A quién conoce en Río San Juan? ¿Qué puedo mencionar? ¿A quién conoce en Río San Juan? ¿A Río San Juan? ¿A quién conoce? Conozco al síndico Ada, porque a donde Ada yo fui sobre ese caso y no se pudo solucionar nada, porque... ¿Síndico Ada? Sí, síndico Ada se llama. En Río San Juan conozco a Pecio. Pecio era teniente de la policía cuando lo mencionaron. ¿Qué saben los movimientos míos desde chiquitos yo cayendo? Se me puso una ropa de policía a los 7 años. ¿Por qué? Los policías que habían dos miembros de la policía ahí y yo con 7 años me pusieron una ropa y me engancharon un reboico. ¿Pero por qué si usted no era policía? Bueno, sabrán ellos, sabrán ellos. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Estoy diciendo la versión, señor. Déjenme explicarla para que las cosas sean legales. Cuando me pusieron la... Me dijeron, vaya y busqué a unos presos a la cancha. Yo era un niño. Yo fui y busqué a uno de los muchachitos que peleaban conmigo. Cuando los llevé presos allá, se levantó el escándalo y llegó la familia y eso fue un rebus. Eso no pasó de ahí de Río San Juan porque no llegó aquí a Nago. Si llega a Nago hay muchos problemas. De ahí mi papá me buscaron y mi papá en La Loma me llevaba a La Loma amarrado con una cadena de un perro que tenía. Mi papá lo último que hizo que inventó conmigo venderme la llave. Todos los personajes que me conocen saben que es así. por lo menos que yo no he cometido errores por lo que hubo. Yo estuve de aquí a ir de la calle del diablo. De hecho, la historia y la gente dice no, que yo no hay diablo, que yo no hay diablo. Le doy primeramente la gracia a Dios que no he cometido errores por eso. Lo voy a cometer. Estoy viviéndole para yo hacer mi cosa bien. Que el gobierno lo sepa. Yo soy un hombre de trabajo. Dejé funciones hechas de donde salí. Más de ocho tareas de Yautía sembrar y salí por la vía legal y a donde vivía es el que representa la comunidad el alcalde de la zona y por lo menos yo vine aquí para ver cómo yo pueda solucionar esto y yo buscar la vía legal ¿Pero qué es solucionar si usted no ha hecho nada así? Solucionar mi problema. Mi problema es que cuando sucedió lo que sucedió que me echó un pie de peso que yo fui a la calle a la calle que tenía una forma de salud y me echó y me cayeron atrás los tíos para quitarme la vida ¿Pero usted le hizo algo? No señor por la enfermedad Usted dice que ha llamado a Fidias al periodista Fidias que usted lo ha llamado y que se iba a encontrar con él aquí en el cuartel ¿Qué usted quería? Así mismo como lo estoy haciendo con usted yo espero en Dios que ya que él no vino y usted lo está haciendo que sea justamente ilegal que no haya nada ilegal que las cosas sean justas porque yo estoy buscando la justicia la verdadera justicia ¿Usted pretende hacer algo? ¿Quiere dar esta grabación? que estoy dañado yo soy un hombre que necesito mi abogado aquí el licenciado Castro de Jesús está en Santiago el licenciado no se ha vendido la casa con toda la mitad de la casa y se ha vendido desde hace muchos años embotecado el viejo murió con eso embotecado y el hermano mío haciendo lo que quería y el viejo durmiendo solo entonces usted pretende hacer algo con él para que le duela a su tierra pretendo llamar el hermano mío a los medios de comunicación a los medios de la verdad para poner las cosas donde están y cualquier cosa que sea mío a mí hay que dármelo porque ahí se dijo que no se ha vendido una cuarta de tierra y con eso que es mío yo voy a trabajar y voy a hacer mi futuro y mi vida por la vía legal quien pertenece a ser y eso es el licenciado Castro de Jesús que él fue allá conmigo y él fue allá conmigo por mi buen comportamiento ¿tiene el número de teléfono de él? no lo tengo ¿cómo lo va a localizar? aquí se localiza esto es un cuartel general y de aquí se puede agarrar una flota y llamarse a Puerto Plata y buscar mis referencias a quién yo era y quién yo fui las cosas son así atrás de esto que yo ando con relación al abogado puntiel que usted lo señaló ahorita porque él tiene un papel de buena conducta mío en aquellos años que el viejo se incapacitó y yo le entregué a ellos no tenían posiciones no se pudo resolver y el viejo está ahí vivo la ley no le puede pasar por encima le mentieron por lo menos eso es lo que hay ya no necesita ver al periodista ya usted dio la declaración si la declaración y que en San Francisco de Macorís primeramente hay un periodista que yo quiero representármelo al frente del licenciado Castro de Jesús no sé cómo se llama porque él me dijo que conocía a mi familia y se crió junto con los tíos míos por lo menos es algo legal yo necesito el licenciado Castro de Jesús para yo ver cómo yo pueda limpiar en mi revolución cómo yo pueda avanzar y ponerme a trabajar de mi casa a mi trabajo ya yo soy un hombre viejo con 43 años y caducado por lo menos yo no soy un agente dañino yo hubiera más de 20 años en Puerto Plata y yo camino cuando aquí le localicen al abogado Castro usted se va para otra vez para su lugar sí señor ¿hacia dónde se va? me voy para el lugar donde yo estaba voy a San Francisco de Macorís donde mi familia de donde mi familia yo regreso al lugar donde yo estaba yo tengo una función allá con un niño en Loma Travesa de de Sabana allá hay un niño incapacitado que yo quiero compartir algo con él quiero hacerle un papel en poder necesito que el licenciado Castro me haga el favor que funcione con eso porque él me dijo a mí que si un día me guía por al lado que podía aclamar su nombre estoy hablando de esto por la vía legal incluso hay un primo hermano mío que policía que vive aquí que el licenciado de aquel lado no le dijo lo que pasó en mi casa porque a ellos les interesaba lo que hay en mi casa y no lo pudieron comprar porque querían lo mío dado porque ellos dicen que yo soy un estúpido que yo soy un loco y un estúpido ni un loco vas a hacer los movimientos que yo estoy haciendo mucho menos vas a mencionar ¿qué usted tiene en el bulto? Tengo la ropa mía y tengo una sevillana ¿una? una sevillana ¿una sevillana? sí señor ¿pero es ilegal el porte de alma blanca? es ilegal pero yo las caigo porque yo tengo problemas y por lo menos el querido está ahí si lo revisan si lo revisa la policía se la va a quitar por lo menos hay algo legal y estoy entre la policía porque usted es un policía y por lo menos le estoy hablando la verdad y con la verdad no puede haber novedad creo yo que es así bien tan pronto tan pronto esta información le llegue al periodista Fidia ya esa era la misión de ver a Fidia esa es la misión y conectarme con el licenciado Castro de Jesús ya lo conectarán lo conectarán aquí en la policía sí señor esa es la función la misión del periodista Fidia era que le tomara la grabación sí y conectarme aquí para yo ver cómo yo pueda rodar porque las cosas son así y yo soy un hombre viejo ya yo soy una persona de trabajo en el lugar donde yo salí yo era un hombre de confianza de varios negocios de donde es digo medía yo buscaba los amortiguadores con el nombre mío solamente entre los negocios yo llevaba los buses donde quedó los buses es el príncipe que le habla porque esta información para caminar yo soy el periodista Fidia sí señor muy bueno yo soy el periodista Fidia gracias señor gracias señor porque yo necesitaba asesorarme para que usted buscaba Fidia sí señor por eso en el tiempo que tengo conversando contigo sí señor me hice pasar por otra por otra para yo saber por qué usted buscaba yo soy el periodista Fidia gracias señor y por eso le tomé la grabación porque como esa era la función y la misión que usted quería yo lo voy a dejar ahora aquí en el cuartel porque tengo otras cosas que hacer porque soy abogado también y para que aquí le logren localizar hace muchos años yo lloré ahí yo lloré 6 días preso y a través de esos 6 días preso yo llamé al licenciado porque yo subía igual que generar el interiario y le desmontaba la goma a ellos yo soy un hombre de trabajo y en la zona donde salí soy un hombre de confianza de los dueños de negocios y puedo pedir la referencia y por lo menos cuando yo le expliqué dijo eso no se puede y ahí se le dijo que no se había vendido una cuarta de tierra y vendieron la mitad de Isola y vendieron 16 tareas de tierra y vendieron 30 más yo dije que yo no iba a molestar a esa gente bueno pues ya tengo su queja completa tal cual usted me había llamado a la una llegué justo cuando usted se desmontó en un minibus blanco aquí yo estaba entre un vehículo y me dieron los detalles suyos y cuando usted llegó al cuartel entramos juntos el hombre está manchado pero no hay señales no hay un policía aquí en mi país que diga ese señor yo lo haga represo robando porque hay muchas cosas en la vida el ladrón le dice el ladrón hay que no el ladrón lo dejo y le conecto con el abogado puntiel y lo dejo a la policía para que usted logre que lo localicen aquí con el abogado